Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con actividades lúdicas y deportivas, pero sobre todo, mucha aceptación e inclusión. Lo que hacemos desde la Alcaldía, y lo estamos haciendo, es motivar a través del emprendimiento, de las becas, de los procesos de vivienda, abriendo las puertas de la administración, pero también del sector privado, para que, junto a todas las organizaciones sociales, y de hacer parte de esta gran red, sigamos fortaleciendo la igualdad de los derechos. Con estas actividades se busca exaltar los talentos, capacidades y las oportunidades que se les debe brindar a las personas con discapacidad. El tema de inclusión es un tema que es vigente en el distrito y que seguirá haciéndose en estas apuestas para que la inclusión sea una realidad en el territorio de Barranca Bermeja. A través de la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, en Soluciones Integrales, se ha trabajado con estas personas. Muy chévere, muy chévere, espectacular, me ha gustado mucho, mucho. Desde la Alcaldía Distrital, se ha extendido la invitación al sector privado para que sumen esfuerzos que permitan garantizar más oportunidades laborales a las personas con discapacidad.